Dejenme llorar, como que está herido Que en este mundo no ha llorado nunca, por algún motivo Dejenme llorar, como cariño Tu pata me ha robado, querido juguete, que más tan querido ¿Quién me la robó? No, sobre vestido, siéntete el señor Tuvo en fin, amigos, alguien besa Y llevo al oído Para todo este mar, que me hace un tiempo, por algún motivo Que suerte, que suerte le acabó Y no se la llevo No, sobre vestido No, sobre vestido, siéntete el señor Dime con cariño Dime con cariño Dime con cariño No, sobre vestido, siéntete el señor